Vamos a saludar a alguien que se encuentra en Larvik. En este caso son las 15.33. ¿Qué es Larvik? No estoy loco porque vamos a hablar con alguien que está en Noruega, que es de la ciudad de Palpalá, que estaba viendo la mañana del 4, ahora no puede ver y hablar. Sí, exactamente. Melissa, ¿cómo le va? Agustín y José la saludan. Hola, ¿qué tal Agustín y José? ¿Cómo andan? Bien, por suerte. Contento de escucharte. Decínos en dónde estás. Ahora estoy en el colegio, estoy en una ciudad donde yo estudio. Ahora me voy para mi casa, que se llama Larvik, la ciudad. Ok, perfecto. Y Melissa, algo que siempre le pedimos a la gente, que esté en otro lado. ¿Qué nos podés decir en noruego? Yo soy Melissa, yo soy Treti Pembori, o yo soy Argentina. Mi nombre es Melissa, fue lo primero que dijo. Sí, después. Sí, tengo 35 años y soy de Argentina. Muy bien, de la ciudad de Palpalá. Ahora Melissa, para entender un poco el contexto, estás en Noruega, arriba de un colectivo, yéndote a tu casa, mirando la mañana del 4. Esto tiene que ver también con YouTube, ¿no? De poder conectar todo esto también a través de la tecnología. ¿Cómo es esa sensación de volver a tus raíces, no? A través de la pantalla del 4, desde allá tan lejos donde estás. Ay, se siente hermoso porque mucho tiempo no tengo para ver noticias o escuchar la radio, así que como ya están terminando las clases, ya tengo tiempo para escuchar radio, ver tele. Así que es hermoso. ¿Y qué estás estudiando, Meli? Este año estuve estudiando un poco más lo que es para mejorar mi noruegos, y aparte un poco de ciencias sociales de acá de Noruega, y el año que viene ya me preparo para trabajar, para estudiar, para trabajar en un geriátrico. Mira qué bueno. Mira vos. ¿Y qué extrañas de Jujuy? Porque seguramente extrañas Jujuy. Sacá la mañana del 4, porque lo sé siempre. Todo, 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 todo. Ok. Se extraña más el asado. Y sí, más vale. ¿Y la familia? Asados bien, sí, también. Ok, perfecto. ¿Hace cuánto que estás en Noruega? Y ya hace cuatro años. Cuatro años, perfecto. El asado, la familia, este... Estás en permanente contacto. ¿Podés venir o hace cuatro años que te fuiste y no pudiste volver? No pude volver. Bueno, mandale un saludo grande a la gente, que seguramente desde casa también te está viendo. Sí, mi mamá, mi hermana también, a mis amigos también. Te mando saludos a todos. Y a todo el mundo también. Muy bien. Está buenísimo esto que decís, Meli. Por último te pregunto, ¿cómo son los noruegos? ¿Son cálidos? ¿Son parecidos a lo que es el argentino? ¿Qué podés decir de la sociedad en general de allá? Que es muy difícil ser amigos de ellos, pero sí, son muy fríos, pero en verano todo cambia. Como que son más felices, te hablan de nada. Claro, cálido y frío como la canción. Ahí estamos compartiendo algunas imágenes, Meli, te cuento mientras le estamos hablando. ¿Están así Noruega? Las casitas todas iguales, todas bien pintaditas, las flores todas cortadas con un mismo largo. ¿Es tan cuento de Disney y de Noruega? Exactamente. Sí, así es. Perfecto, perfecto. Esto está buenísimo lo que nos contás. Y después te vamos a pedir un video saludando a la mañana del 4 desde Noruega. Vos pedile eso, yo le pido los pasajes. No, bueno, yo le quiero pedir algo más baratito. El video y demás. Te pregunto, ¿cómo fue la adaptación? ¿Cómo fueron esos primeros meses fuera de Argentina? Porque muchos piensan que irse del país es fácil y quedarse e instalarse en otro lugar. Te dicen, no, es fácil porque el argentino se adapta a todo. ¿Es tan así? No, no, sobre todo acá en Noruega no. No, más si no le gusta el frío, no, no les recomiendo. Que vengan acá si no les gusta el frío. Nosotros no nos quejamos del frío, pero ¿qué temperaturas frías tenés vos? A ver, en febrero llegó a menos 26 grados bajo cero. Febrero allá estamos hablando de invierno, pleno invierno. Claro. Sí, pleno invierno. Mucha nieve hubo y mucho caos. Decíle al noruego ese que está de fondo que se lo escucha. ¿Qué? Decíle que se corra el asiento, estamos hablando con vos. No, acá son muy selectivos. Ponen su bolso o mochila al lado del asiento. Y no te puedes sentar. Y uno se tiene que llevar parado. Ah, bueno. Está bien, son otras sociedades. Es otra cosa. Media hora dura en Noruega, yo te digo. Sí, directamente ni llega, no lo dejan entrar. Meli, ¿se puede saber? No, los jujeños somos muy amigueros. Ah, sí, Maval. Los jujeños somos churos, como decimos acá. Meli, ¿se puede saber por qué te fuiste o cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo llegó el futuro? Es que conocí a alguien por internet y dije, bueno, vamos. Y bueno, me quedé. Ah, es una historia de amor. ¿De amor? Sí. Sí. ¿Hoy estás casada con un noruego? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Un vikingo. ¿Con un vikingo? Torshkine. ¿Cómo? Sí. Torshkine. Torshkine. Mirá, ¿y cuál es el diminutivo de Torshkine? Yo le digo vikingo, como en español. Mirá, qué bueno. ¿En serio le decís vikingo? Me muero, me encanta. Y te quiero preguntar, ¿cómo surgió esa historia de amor? Porque a mí me gustaba conectarme con clases de gente de todo el mundo, a través de Facebook y de otras aplicaciones, hablando inglés, perfeccionando mi inglés. Y ahí es donde me contacté con él y quedamos. Ok, pero pará, no, 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 pará, pará. Una cosa es quedar con alguien que vive en Salta, en Perico, en el Carmen, y otra cosa es decir, viví en Noruega, no encontremos. Sí, la cosa es que él iba a ir a Jujuy, pero no cedió, así que me mandó los pasajes. Ah, ¿él te mandó los pasajes? Sí. Y no tiene una... No tiene una prima. Era el chiste fácil que teníamos que hacer, Meli. No, yo le digo veníte acá, el cambio nos favorece. ¿Y cómo fue encontrarse con alguien que si bien llevaba, imagino, mucho tiempo chateando, pero cómo es ese primer contacto? No fue, estuve muy nerviosa y fue cuando viajé también con mucho miedo, nervios, pero decidida, porque acá puedes pedir ayuda y acá te dan la ayuda, no tienes que esperar un montón, te dan la ayuda. Así que eso estaba bien. Mira, qué linda historia. Y recordemos que a Melisa la conocimos porque mandó un mensaje a través de YouTube mirando la mañana el 4 desde el colectivo en Noruega y nos encontramos con esta hermosa historia. Tengo la última preguntita. Meli, ¿cómo en inglés qué le decís? My love, my life, mi amor, mi vida. ¿Cómo es el trato con amor en inglés? Mucho acá no se dice en eso. Nombre y nada más. Simplemente se dicen los nombres. Ah, sí. Qué frío. Perdón que lo diga así, ¿no? 25 grados bajo cero. Ah, bueno, pero frío a la hora de... Pero el vikingo es cariñoso. A veces, a veces. Son muy fríos. Igual las parejitas así adolescentes, nada que ver con el cojujo, se demuestran cariño cuando van a la calle. Acá no. Acá no. Acá van como son novios y van caminando uno al lado del otro. Casi ejército, digamos. Sí, así es. Bueno, me encanta eso. O sea, como para conocer un poco también en relación a las culturas, viste que siempre se dice que los europeos son más fríos que esta parte del mundo, pero no sabíamos bien por qué. O sea, un bichi no existe en la pareja. Un bichi, un, no sé, gordita, gordito. ¿No existe en la pareja? Puede ser, pero ya con mayores de edad se dicen así. Cariños, así. Pero después ya no, mucho no. Miro vos. Ok, y hablando de esta historia de amor, ¿ustedes están de novios, juntados o amichados, como diríamos aquí en Jujuy, o ya casados legalmente, así con papeles? Sí, casados legalmente. Con papeles allá, obviamente. Sí. ¿Y cómo fue la ceremonia, el casamiento? ¿Qué música ponían también? No, fue en época del COVID y fue muy duro porque tenía que pasar tres meses. Y pasados de tres meses ya me tenía que volver a Argentina. Claro, claro. Con la visa de turismo. Claro. Así que me llegó unos días antes de que se expire la visa de turismo. Así que con muchos nervios y muy poca gente. Cuatro años después, una feliz pareja y felizmente casado. Por último, de mi parte, Mary, los bandidos de Noruega. ¿Quiénes serían? ¿Viste? La cumbia jujeña, la cumbia que nos hace llorar, que nos hace emocionar. ¿Hay alguna música así parecida allá? Ay, pero como pop. Ah, qué aburrido. Así como pop, sí, muy aburrido. Así que yo cuando voy con mis amigas escuchamos de todo un poco. Cuarteto, cumbia, hasta también estaba escuchando de la llama que baila. Claro, lo de la cantada. Lo de la cantada. Ay, me encanta la cantada. Espectacular. Meli, te agradecemos este contacto, no solo por ver la mañana del 4, sino por tomarte estos minutos para charlar con nosotros. Es realmente muy bueno tener ese contacto. Gracias a ustedes, porque mucho no puedo hablar español tampoco. No tengo con quién. Claro, claro. Entonces es una caricia el lenguaje. Sí, demasiado. Pero aparte me estoy olvidando un poco de español. Meli, de vuelta, déjale un saludo grande a toda la familia acá, que de sorpresa capaz que también a través de la mañana del 4 también te está escuchando y se está emocionando. Así que déjale un saludo grande a toda tu gente en Palpará. Gracias y saludo a todos, a todos en Canal 4 también. Y ya voy a ver todos los días de ahora en adelante, porque como ya terminé la escuela, así que tengo tiempo. Tremendo, Meli.